Hola, ¿cómo están? Quiero mostrarles hoy de mi huerto que hoy voy a cortar las primeras varas de apio. Estas son del mercado, pero voy a ir a cortar unas, luego se las muestro para que vean la diferencia de tener un huerto en casa. Pues aquí está la planta donde voy a cortar el apio, unas varitas nada más. He cortado solo dos varitas aquí. Pues nada más quise mostrarles, miren, mi apio todavía le falta crecerme. Si se fijan, las varas no son gruesas todavía, pero ya he hecho jugos de este apio y están muy ricos. Sale muy verde el jugo y este es una gran aportación de fibra. Así que lo puedes poner en tus macetas. Yo tengo en mi canal videos de cómo germinar, más bien cómo sembrar apio, cómo trasplantarlo. Tengo ahí bastante material de huerto en casa, que puedes hacerlo en tu casa, en las macetas, si no tienes mucho espacio. Y mira qué bonito se da. Y aparte de que te aporta bastante clorofila, porque mira, está muy verde. También te aporta gran cantidad de fibra, muy buena aportación de fibra para la digestión. Así que te invito, nada más quise mostrarte. Estas, bueno, ya me quedan estas. Había cortado, había comprado uno grande en el mercado, ya nada más me quedan estas varitas, pero ve el color. Sí están grandes y todo, pero ve la diferencia. A este que se desarrolló orgánicamente a su tiempo, todo un proceso. Y estas que son acelerado, el proceso de producción y desarrollo es acelerado para poder comercializar en menos tiempo. Entonces, aquí tienes la diferencia, mira, una gran diferencia. Así que te invito a que cultives tus propios vegetales, que tengas un excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias!